¡Pip! ¡Vuelve! Cristóbal es una ciudad con unas características peculiares. El Internet es malísimo, lentísimo. ¡Es una mierda! Por eso es importante, es fundamental, tener un Internet de alta velocidad que te ayude a navegar normalmente. No que tengas que esperar dos horas por ver una historia en el internet. O, si te vas a YouTube y quieres ver un video, un concierto, que da hirto, que no termine de bajar. O, cuando vas a ver películas de Netflix, que arrancas buenísimo y de repente se para, y no vuelve nunca y se te olvide hasta de que era la película. Y uno se le enfría el café en el café en el café. ¡Qué bueno! Wizzplay Networks. Gracias a ellos es que yo puedo hacer este podcast, subirlo y ustedes lo pueden ver. Wizzplay Networks. ¡Ya! ¡Otra vez! ¡2, 3, let's go! Señoras y señores, se ven bienvenidos a este programa que se llama Gamelote. Un programa donde se habla de todo un poco y tiene unos invitados bastante distintos unos a los otros. Creo que es lo divertido de esto. Sobre todo porque encontramos gente que es súper interesante, que tiene muchas cosas que contar, que están en actividades que de pronto a muchos nos sirve saber este tipo de información. Y el invitado de hoy no se escapa de esto. El invitado de hoy es conocido en muchos ámbitos, desde el musical, pasando por el de los derechos humanos, llegando hasta los memes. Sí, él abarca todo esto. Y aparte es papá, y aparte es creativo, y aparte es periodista. Entonces, bueno, vamos a darle la bienvenida al señor Melanio Escobar. ¡Muchas gracias René! ¡Qué buena presentación! ¡De verdad! Espero estar viendo la cámara correcta, porque ustedes no lo saben, pero todo el sistema de producción de René es una vaina que lo envidiaría a Benevisión, porque bueno, hay tres cámaras, dos conexiones satélite, una móvil afuera de la casa, que tenemos todo un set. Espero estar viendo la cámara correcta. ¡Motapana! No, yo... Todo fino, brother. Es complejo. Nos ha tocado meternos más en el pedo de la producción desde que todo esto comenzó, obviamente, sobre todo los que estamos de pronto buscando una alternativa para hacer algo más y para no solamente distraernos, sino como que llevar información o llevar entretenimiento, que al final también es algo que estamos necesitando en medio de toda esta locurita que está pasando con el COVID-19. ¿Cómo está la cosa por allá por Caracas? ¿Cómo va el asunto? Porque una cosa es lo que se dice y una cosa es lo que realmente está pasando y yo tengo entendido que tú estás más claro, obviamente, con esto. Coño, la verdad es que el monitoreo con Caracas lo mantengo permanentemente porque, bueno, la organización y todo el trabajo que nosotros hacemos está localizado dentro de Caracas. Soy Melanio Escobar, director de la ONG venezolana Redes Ayuda. En nuestra misión por defender los derechos humanos y digitales a través de las redes humanas sociales y 2.0 con la creación de tecnología, hemos desarrollado una aplicación que permite al venezolano conectarse en solidaridad. Es sencillo, ingresa a la Play Store y coloca Redes Ayuda. Descarga, instala, regístrate y usa. Puedes elegir entre diferentes categorías, medicinas, alimentos, tráfico, sucesos, servicios, combustible e inclusive repuestos y lo puedes hacer con la intención de donar, intercambiar, vender o simplemente informar donde has conseguido algo. El sistema GPS que hemos implementado permite ubicar en tu rango de alcance elegido la información que deseas ver. Conéctate con otros usuarios y colabora a disminuir el pesar de estos duros tiempos que estamos viviendo. Recuerda que el motor de la aplicación es tu solidaridad. Ingresa en www.redesayuda.org para más información o escríbenos en Twitter por el arroba redesayuda. Y de verdad que lo que están viviendo las personas dentro de la ciudad es bastante caótico. Todos los problemas, huevón, que ya veníamos arrastrando de hace muchos años ahora incrementados por toda la locura que le ha permitido a la dictadura que llegue a la excusa de poder implementar medidas un poco más autoritarias y de mayor control social que hace de la vida un lento morir, marico. Porque, coño, o sea, no te puedes mover, no hay gasolina. Si la consigues es en dólares. Entonces, si consigues la gasolina te tienes que enfrentar a seis alcabalas de Guardia Nacional para ver si te dejan pasar con el salvaconducto de mierda que te tiene que dar la misma vieja de mierda que decide quién le llega el clap. Entonces, coño, pana, un montón de trabas para poder vivir el día a día y poder enfrentar las consecuencias de la pandemia. Porque tú bien la estás diciendo al principio. Estamos creando contenido. Estamos haciendo un montón de cosas para entretener a las personas y para entretenernos nosotros mismos. Yo creo que también es súper importante. Yo creo que esta ola de podcast y de contenido es una consecuencia de mantener la mente activa dentro de un momento donde no podemos hacer más nada que pensar. Porque eso es básicamente lo que podemos hacer para mantenernos a salvo. Pensar. Entonces, coño, las personas tienen que hacer un montón de vainas para sobrevivir al apocalipsis de mierda que estamos viviendo en este momento y estas trabas que le pone el gobierno son cada vez marico mayores y más desesperantes. Entonces, bueno, nada. Lo que pasa es que ven acá. Por ejemplo, a mí hay gente que me ve que está afuera y creo que a ti te debe pasar también que debes tener panas que te dicen, pero ya va. ¿Cómo es que en Venezuela están pasando unas cosas supuestamente pero lo que uno ve pronto son otras? ¿Cómo le explicas tú a una persona no venezolana, a un extranjero que vive afuera y que ve las vainas de afuera? ¿Cómo le resumirías realmente qué es lo que está pasando? Porque no todo el mundo... O sea, el que no está aquí no entiende definitivamente lo que pasa. Sí. A veces nosotros mismos estando aquí no lo entendemos. Sí, Deborah, el tema de Venezuela es bastante complejo porque ahí... Mira, el tema con Venezuela es que es muy dispareja las clases sociales. Es uno de los principales factores por los cuales a veces personas externas al país, inclusive venezolanos que se fueron hace mucho tiempo que tienen mucho tiempo desconectados de Venezuela por alguna razón, no entienden el paralelismo social que existe dentro del país. ¿Por qué? Porque hay personas con demasiado poder adquisitivo, absurdo, cochino, morboso, o sea, unas vainas desmesuradas y una gran parte de la población que es el otro extremo completamente contrario que están en las condiciones más infrahumanas posibles. Entonces, coño, te llega información. O te llegan videos, o te llegan fotografías, o tú ves historias en Instagram de personas que tienen acceso a esta burbuja de dinero, weón, de tu diseño. Venezuela es un paraíso para la gente que va todos los fines de semana para los rockes, gente que come en los restaurantes más caros, gente que, bueno, que tiene el último info en todo el tiempo. O sea, coño, acceso a cosas que quizás en otros países sean normales, pero dentro de Venezuela son lujos muy, muy arrechos. Y tienes, coño, evidentemente, una persona que no está conectada con la crisis que vivimos en Venezuela, marico, ve esa vaina y dice, coño, no, pero la vaina no debe ser tan así, no debe ser tan en serio que están tan jodidos. No, la vaina es mucho peor porque la desigualdad es tan amplia, marico, que el llegar a tener acceso a las cosas más simples es una odisea, es una subida, es una subida a una montaña muy alta. O sea, coño, le explico a las personas. Venezuela es un país que tiene una dictadura que controla todos los poderes, que controla todo a su alrededor para hacerse primero una guarida donde refugiarse ante todas las personas que los están buscando y en ese trajín de hacerse una guarida se llevan por el medio todos los venezolanos. Unos pocos privilegiados que están conectados al gobierno tienen acceso a las cosas desde las más simples hasta las más lujosas del mundo. Y el otro montón de personas están luchando. Por ejemplo, tú que tocas ese tema que hay una disparidad muy visual respecto a, por ejemplo, los estratos sociales. ¿De verdad en este país para tener plata tienes que ser enchufado? No, para nada. ¿Esto es tan cierto? No, para nada. Venezuela es una tierra bondadosa donde muchas personas han logrado amasar fortunas del trabajo honesto, constante y bueno, porque han sido capaces de generar ideas que resultan soluciones para el contexto que estamos viviendo en Venezuela. Cuando la gente está llorando alguien que te vende pañuelos y esas personas logran de alguna forma amasar fortunas y eso está completamente bien. Ese es el deber ser en cualquier parte del mundo. Lo que sucede es que vemos que hay demasiados negocios que se comienzan de un día para otro con un nivel de calidad sumamente alto desde las sillas son arrechísimas del negocio hasta la publicidad es increíble. Todo esto es perfecto que tú dices, coño, pero ¿cómo alguien saca esta plata para invertirla dentro de Venezuela de un día para otro? Que son lo que llaman las lavanderías, ¿no? Sí, las lavanderías. Porque para el que no lo sabe, o sea, coño, no solamente las personas que hacen vida dentro del gobierno, sino muchas de las personas cercanas a ellos están sancionadas por los Estados Unidos y por muchos otros países. Esto quiere decir que el dinero que tenían afuera en esas cuentas no lo pueden sacar de Venezuela, no lo pueden mover. Entonces, claro, una forma de poder hacer que ese dinero sea tangible para ellos es lavándolo a través de negocios legítimos que están produciendo plata y entonces de esa forma van inyectando y lavando dinero y lo ponen a circular dentro de la economía nacional e internacional. Entonces, claro, vemos este montón de negocios que nacen de la noche a la mañana que no tienen explicación, sobre todo, no por tanto, no tanto es el conseguir el capital para poder invertirlo en Venezuela, porque cualquier persona en cualquier parte del mundo o inclusive dentro del país puede generar el capital para invertirlo. Hay otros temas que te hacen dudar, el tema de la inseguridad jurídica, el Estado cada vez que le da la gana te expropia una mierda, te cierra un local, te interviene, te manda cualquier organismo del Estado para sacarte la plata que sea para que puedas seguir trabajando. Entonces, coño, una persona que está invirtiendo realmente su dinero y que quiere arriesgarse dentro de Venezuela, se echa ese riesgo de lanzarse esa cantidad de plata para hacer un mega negocio, para hacer un mega local, para hacer una mega vaina gigante, rechísima, considerando que se lo pueden quitar en cualquier momento. Coño, yo, si fuese mi plata, yo no la meto, yo no la meto ahí. O sea, yo puedo abrir un negocio, una vaina, coño, generar ingresos, pues no me metes, 500 mil dólares, un negocio en Venezuela cuando en cualquier momento me lo va a quitar un mamagüeo de esto, ¿me entiendes? Sí, es como complicado. Siento que próximamente en YouTube habrán tutoriales de cómo montar tu propio bodegón. Probablemente. En cinco pasos, una vaina. Ese es otro, marico, porque los bodegones, ¿qué pasa? Los bodegones funcionan de pura importación, porque ¿qué producción nacional pueden tener ahí que no se consigue en otro automercado? El tema de los bodegones es conseguir productos que no están en un lado. Pero tú sabes, con el tema de los bodegones, yo voy a hacer como un inciso, porque me pasaba que en el interior del país he visto bodegones donde lo que venden, en este caso, coño, es sumamente más caro que incluso comprarlo afuera. O sea, por decirte un ejemplo, un chocolate, te lo venden entre tres. Ah, bueno, lo más famoso que se vende en este país que creo que en cualquier momento pasa a ser la Nutella. O sea, hace la sangre del venezolano cuando evolucioné. en qué momento nos volvimos nuteladictos. O sea, de paso nunca me gustó la Nutella. Pero bueno, es un producto que se vende mucho y en la mayoría de los bodegones tú encuentras la Nutella que si en 15, 20 dólares es una Nutella que en un supermercado en Estados Unidos o en cualquier país te puede costar 3 dólares como mucho. Si yo decía, o sea, ¿por qué hacen esta vaina? No, no entendía. Pero me hizo gracia porque obviamente si ya tú estás montando un bodegón, ¿verdad coño? Y ya tú vas a facturar de otra manera porque estás limpiando la plata para que te vas a llenar de plata también vendiendo una, sobrevendiendo una vaina que ya se supone que es simplemente la cortina para hacer lo que estás haciendo. Ese es el tema, mientras más acceso a beneficios estatales tengas, mejores precios puedes ofrecerte el producto en el mercado porque coño, te estás saltando un montón del cabalas, no estás saltando plata aquí, no estás saltando plata allá, puedes poner el precio que tú quieras. Yo creo que también es un tema de acceso al enchufe, ¿no? Exacto, realmente, es así. Mira, Melanio, otra cosa que quería preguntarte, para los que no saben, Melanio es un activista de Derechos Humanos acá en Venezuela y bueno, has tenido muchísimos viajes, de hecho, me encontré contigo en Perú, pero bueno, he estado en un montón de países. En un Burger King, marico. Demasiado para acá. Un Burger King, güey. Verdad. ¿Cómo va un activista de Derechos Humanos? ¿Cómo realiza realmente su labor en este caso o como su misión? Porque es una cosa más como de vocación, obviamente, ser activista. En un país tan complicado como Venezuela, donde creo que los Derechos Humanos son casi que como un mito, ¿no? Como algo que en algún momento sucedió y no sabemos hasta dónde realmente todavía, digamos que, existe. ¿Cómo llegas a esto? ¿Cómo llegas a decir yo voy a hacer esto, voy a dedicarme a esto, voy a defender los Derechos Humanos en Venezuela? ¿Cómo es un país tan complicado? Bueno, René, yo creo que si vamos a trabajar en temas de Derechos Humanos y si vamos a trabajar en temas de asistencia a las víctimas, qué mejor lugar que donde hay conflicto. A ver, o sea, yo conozco muchas organizaciones, por ejemplo, en los Estados Unidos, muchos países, pero podemos dar un ejemplo donde hay cierta prosperidad. Vamos a hacer un paréntesis de todo lo que está pasando en los Estados Unidos, ahorita con el tema racial, que viene pasando hace muchos años, no voy a caer en ese tema porque es largo, eso es un tema para otro podcast, pero el punto es que donde hay una relativa estabilidad, donde hay una relativa, hay un relativo respeto por el tema de los Derechos Humanos, donde la calidad de vida es bastante alta, todo esto es relativo, podemos sentarnos a discutir todas las vertientes de los Estados Unidos, pero en general, no tiene coje culo lo que está pasando en Venezuela. Entonces, coño, aquí hay organizaciones de Derechos Humanos que trabajan otros temas, unos temas completamente alejados a lo que, mira, hay una banda que se llama Ignite, que me gusta burdo, una banda punk, y el cantante, y el cantante, a Sol y Teglas, que le dicen el Bruce Dickinson del punk, era un huevo pelado, él tiene una fundación, marico, él tiene una ONG arrechísima que se encarga de salvar pelícanos, ¿tú me entiendes? Ok. Está bien, arrechísimo, pero ese es el tipo de problemas que se tienen que enfrentar muchas organizaciones, o sea, muchas personas que quieren hacer algo por el mundo, en países donde hay una relativa tranquilidad y seguridad y respeto por los derechos humanos, tienen la oportunidad de desarrollar sus ganas de ayudar al planeta, ayudando a los pelícanos, por ejemplo. Pero en Venezuela, bueno, en Venezuela en que nos tenemos que dedicar para la gente que está realmente jodida, la gente que es víctima de la crisis humanitaria compleja que estamos viviendo a causa de todas las medidas del gobierno, coño, ¿cómo lo ves? Yo creo que todos somos un poquito activistas dentro de Venezuela y todos somos un poquito defensores humanos. Nos ha tocado porque es que el contexto te obliga, René. O sea, marico, desde... Mira, yo no me quiero ir muy lejos de este ejemplo, pero en nuestros mismos círculos familiares todos tenemos a alguien que está completamente vulnerable a cualquiera de las vertientes de mierda que tenemos que soportar en Venezuela. Por ejemplo, vamos a hablar de la más común, la falta de medicamentos. Coño. Exactamente. Todos hemos tenido un familiar, huevón, que estaba luchando por conseguir los Sartan, que estaba luchando por conseguir Eutiroz, por conseguir, marico, no sé, cualquier medicina del corazón, cualquier... La gente ya es diabética. Medicinas para la atención, exacto. Un montón de cosas. Entonces, coño, pana, nosotros nos convertimos en defensores de derechos humanos cuando empezamos a buscar por estas personas que son de nuestro núcleo familiar y empezamos a hablar en redes sociales y empezamos a levantar nuestras voces en las comunidades de cómo es posible que esto suceda. O sea, el contexto te lleva. Hay personas que se involucran mucho más que otras y eso también es completamente válido. Hay personas que nada más se dedican... Yo, por ejemplo, ya voy para 6-7 años con una fundación de alimentación de animales en situación de calle. Porque, bueno, quizás en mi caso yo siento un poco más de empatía y siento que tengo un poquito más de dominio en ese aspecto. Tengo mucha gente que son rescatistas con los que he trabajado desde hace algunos años y en mi caso quizás yo trato de hacerlo de ese modo. Indudablemente uno termina ayudando a otras personas. Lo que pasa es que quizás yo no estoy tan de acuerdo con eso de vamos a darle la sopita y la comida y te estás grabando. No sé, me parece, me da como un poco de caspa eso. Pero igual lo terminas haciendo. O sea, porque hay gente que está ahí o de pronto ropa que no estás usando y la terminas dando. Las mismas medicinas antes que se vencen que tú dices, coño, antes que se dañe esta vaina se la voy a dar a alguien o se la voy a regalar a alguien. O sea, nos hemos visto como en esa necesidad por tratar de ayudar desde nuestra vitrina a las personas que de alguna manera podemos hacerlo. Entonces, pues sí, nos ha tocado a todos hacer algo de esto. Una cosa que yo te quería decir, o sea, a ver, la música como tal y el género rock o el género punk que es de hecho donde te iniciaste. ¿Hace cuántos años empezaste con la música? Verga. Yo tendría como 13, 14 años quizás. cuando empecé. Pero, tu primer proyecto fue Stuprol como tal, ¿no? Sí, no, en la primera banda, bueno, no, hice un montón de bandas cuando estaba más chamo que, me acuerdo de una que se llamaba Black Sabaneta, que era... ¿sabes qué? Eso se lo escuchaba, o sea, jamás se me olvidaba, eso se lo escuchábamos a Trino Mora en una entrevista en Televen que le hicieron a Trino Mora, que además que Trino Mora es un ilustre de la zona donde yo vivo. Ah... Este... es como, coño, es como el libertador de Vista Alegre, de Montalbán, del Paraíso, de toda esa zona. Entonces, coño, sí, marico, tienes al fucking Elvis, huevón de Caracas, viviendo en tu zona. Entonces, claro, a Trino Mora le tenemos un gran cariño por el hecho de la zona también y por lo que representó para el rock and roll cuando hizo su carrera. Entonces, coño, lo estaba viendo en una entrevista cuando estaba carajito, lo vi, si no me equivoco, fue en El Camaleón, un programa de televisión que se desprendía del periódiquito. Claro, lo recuerdo, de un periódiquito, sí. ¿Fue en El Camaleón o con Carolina Gómez Ávila? No me acuerdo, es que esos programas venían juntos, o sea, eran como las 11 y media uno, las 12 el otro. Entonces, coño, el carajo se lanza la de, se lanza la de, la de, la de, que su grupo favorito era Black Sabaneta, huevón, me volvió mierda, me volvió, me destruyó, me desarticuló completamente, y formé una banda con mis panitas de la cuadra, huevón, y tocábamos, que sí, versiones de Black Saban, y, nunca llegamos a tocar en, perdón, en vivo. En vivo. Luego en la universidad, hicimos, hice una banda con, con un pana que, que falleció, este, y una amiga, se llama Lorena, este, con Atilio, Atilio era el baterista, en paz descanse, el bicho, este, se tripeaba el punk, ella también, yo también, y empezamos una bandita de neopunk, que se llamaba Curita Reusable, tampoco tocamos en ningún lado, este, pero, lo que pasa es que yo digo la universidad, pero yo empecé la universidad muy carajito, yo empecé la universidad con 16 años, entonces, la gente escucha la universidad y se imagina un carajo a 25 años, 23 años, y tenía 16 años, recién, recién cumplidos, saliendo del colegio, entrando ya a la universidad, hicimos esa bandita en primer semestre, y, y luego, con otros chamos de la universidad, hicimos Stuproy, y con esa sí tocamos en todo el país, y hicimos de todo, y fue una locura, y fue muy divertido, o sea, fue muy loco, el rock and roll, el punk, y todos estos géneros, siempre han estado ligados, como a una idealización, de igualdad, y son como medio izquierdosos, por alguna razón, que es lo que he podido ver, no sé por qué, tú por ejemplo, ves hoy en día, todavía un manuchado, y el tipo, bueno, con su línea izquierdosa, pero es muy fácil, ser izquierdoso, y vivir en Europa, como vive, y cobrar, lo que es un mamagüevo, ese carajo, o sea, un vividor, un vividor, de las dictaduras, y de los, y de los gobiernos, que masacran pueblos, huevón, con su puentico, su guitarrita de mierda, maldito, ojalá, en que momento, te diste cuenta, que realmente, porque, que era lo que te decía, la música, dentro de géneros, como el rock, y el punk, siempre han sido, como de, de expresar, y de queja, popular, vamos a decirlo así, si claro, huevón, yo muy carajito, muy carajito, me empecé a involucrar, en el punk, porque era la música, que me gustaba, la que me movió la fibra, también escucho mucho metal, huevón, pero el punk, fue como el género, que, que realmente, caló en mí, y cuando te empiezas, a involucrar, por lo menos, en Venezuela, había una movida anarquista, muy dura, muy, muy bonita, muy sana, este, habían publicaciones, como el libertario, donde te enterabas, de los movimientos sociales, de toda la región, de las cosas, que se hacían en Venezuela, te empezabas a involucrar, en reuniones de la crack, de la vaina anarquista, las ferias de cultura libertaria, los intercambios de discos, te empiezas a involucrar, en un mundo, de colaboración, entre todos, súper de pinga, empiezas a enterarte, que existen las cosas, que llaman presos políticos, yo no entendía eso, cuando era, tenía 14 años, 15 años, te empiezas a nutrir esas cosas, y evidentemente, eso deja una huella en ti, empiezas a, a crear conciencia social, y justamente, en una edad, justamente, me pasó, por lo menos, a mí, en una edad, donde estás descubriendo, quién eres realmente, y qué quieres de la vida, y qué quieres hacer en ella, ese momento rebelde de tu vida, coño, tienes 15, 14 años, tienes esas hormonas revueltas, este, coño, no sabes realmente, no eres un niño, no eres un adulto, estás ahí, huevoneado a un sitio, como esperando que tengan a buscar, me entiendes, y de repente, sabes, sí, marico, porque la adolescencia, estás como, marico, estás, no ha llegado el Uber, me entiendes, estás esperando ahí, dictado, sí, tal cual, y de repente, llega todo este conocimiento, y todo este movimiento a mí, marico, y me involucré de una, claro, no fue hasta 2014, que realmente, aboqué, todo ese peo, a mi día a día, y todas las cosas que yo hacía, tenían que ver, con la lucha por los derechos humanos, pero, siempre estuve involucrado, en esas vainas, marico, lancé piedra y coñazo, cuando, cuando cerraron RCTV, o sea, siempre estuve en las manifestaciones, siempre, pero bueno, más, como una persona más, no, luego ya me involucré, en una forma más, más directa. Ahora, si por ejemplo, tuvieras la oportunidad, de tener una conversación, con Roger Waters, ¿qué le dirías? Coño, a mí me, a mí, nunca me gustó esa maldita mierda, a mí nunca me gustó Pink Floyd, ni nada de esa vaina, yo no, es música hippie, pero, este, o sea, y no es porque sea nada malo, sino que yo no me tripeo a la música hippie. No, exacto, pero nunca me gustó Pink Floyd, de verdad, lo que Roger Waters puede decir, me vale huevo, lo que me arrachera, es que, un carajo, huevón, que tiene, marido, que es un carajo inteligente, que tiene estudios, que tiene mundos, que, que tiene una influencia increíble, que es una marca en la música, tan arrecha como fue Pink Floyd, porque, bueno, que no me guste a mí, no quiere decir que yo desconozca, lo que signifique, lo que es Pink Floyd, para Pink Floyd, para todo el planeta huevo, o sea, exacto, este, coño, me da tristeza que se ponga del lado, de las personas que joden, que joden a la gente, porque calza dentro de su discurso político, y eso, todo ese ratico, decías que si la izquierda, que si la derecha, si la vaina, mira, con el tiempo, yo he entendido, que las distancias políticas, no existen, que las ideologías políticas, no existen, que es la única ideología, que debe existir, es lo que está bien, y lo que está mal, y que determina, lo que está bien, lo que está mal, los valores huevón, la conciencia, y el puto sentido común, del que carece mucha gente, coño, o sea, a ver si tu eres Roger Waters, brother, y tu, en tu corazón, en tu activismo, en tu ideología, tú sabes, que poner a pasar hambre, a la gente está mal, y tú sabes que, este, coño, que matar gente, está mal, siendo gobernante, y que meter presa a la gente, por razones políticas, está mal, porque, coño, tú apoyas un gobierno, que hace todo eso, y mucho más, ¿por qué? porque el discurso, para él, el discurso del gobierno, se calza con el discurso de él, de toda la vida, antiimperialista, y todo este cuento, todo lo que está en contra, los Estados Unidos, ellos lo van a agarrar, y van a decir, yo siento que muchos de estos personajes, públicos, figuras públicas, también, también es una cuestión como, que es lo que ha podido analizar un poco, en Estados Unidos, se divide obviamente, entre, entre, entre lo demócrata, y lo republicano, y, siento que, en Venezuela, eh, o sea, a ver, es muy loco, todo el cuento del discurso, que tú estás diciendo, pero, todo lo que en Venezuela, es antiimperialista, en Estados Unidos, es, es todo lo que tiene que ver, respecto a, a la parte republicana, o sea, cero Bush, cero Trump, cero, o sea, ellos, no sé por qué asocian, una cosa con la otra, no sé si me sé explicar, pero, por lo general, ese tipo de personas, van a ir siempre, como en contra de todo, lo que tenga que ver, con la parte republicana, que es lo que he podido ver, y apoyar, y apoyar a los demócratas, significa, de alguna manera, sonreírle un poco, a, a, a lo que está sucediendo, en Latinoamérica, con, con, con el socialismo, con la izquierda, no se le puede pedir a todo el mundo, que tenga una lumbrera en la cabeza, esa es una de las, esa es la primera cosa, a estos peos hay que entenderlos, porque, no todo el mundo es un genio, ni todo el mundo es inteligente, ni todo el mundo tiene la capacidad de análisis, ni todo el mundo tiene, tiene la, la, la habilidad de discernir entre una cosa y la otra, que sucede, que la gente se apega a un discurso, y apegarse a un discurso, siempre está mal, tú no puedes ir por la vida, durante décadas, pensando lo mismo, sobre las mismas cosas, porque el mundo cambia, y las cosas cambian, y, y no, y el mundo no es blanco y negro, el mundo está lleno de grises, entonces, coño, no se le puede pedir a todo el mundo, que entienda, que tú puedes estar en contra, de lo que hace el gobierno de los Estados Unidos, y al mismo tiempo, puedes estar en contra, de lo que hace, la dictadura en Venezuela, exacto, o sea, al mismo tiempo, te pueden caer mal los dos, ¿me entiendes? Exactamente. A mí lo importante, es estar con la gente, y, y ahí es donde yo baso, los análisis, para, las acciones que tomo, y las decisiones que tomo, y las cosas que hago, estar con la gente, si esto beneficia a las personas, si esto, de alguna forma, les mejora la calidad de vida, si esto, sanea algún tipo de problemática, yo lo voy a apoyar. Y para ti, estar con la gente, implicaría, por ejemplo, que en algún momento, escuché o leí, que tú querías, eh, tomar en cuenta, una segunda carrera, como lo era el derecho. Yo quería estudiar derecho, sí. Yo quería estudiar derecho. O significaría, o significaría para ti, de pronto, aspirar a alguna, posición política, alguna de estas dos cosas, la has considerado, en medio de, realmente, todo lo que estás haciendo, con lo de los derechos humanos. Mira, estudiar derecho, si es algo que siempre he querido hacer, de hecho, cuando yo apliqué, en la UCB, cuando era chamo, puse psicología, derecho, y comunicación, era lo último, y terminé estudiando comunicación. Pero, yo quería ser psicólogo, o, o abogado. Realmente, esas eran las carreras, que yo quería ser. Este, la comunicación social, me llamaba muchísimo la atención, porque me gustaba el periodismo de guerra. Entonces, coño, para poder ser periodista de guerra, que tenía que ser periodista. ¿Sabes? Entonces, bueno, nada, por ahí van los tiros. Pero, sí, que he querido estudiar derecho. Lo que pasa, es que, actualmente, en Venezuela, el estado de derecho no existe, las leyes no se respetan, tenemos un tribunal que responde, a las peticiones del gobernante. O sea, no están las condiciones, no están las condiciones apropiadas, por lo menos, para mí. Ajá, pero, fíjate, que tú, eres activista, de derechos humanos, y estás en un país, donde tampoco se respeta eso. Lo que pasa, sí, por supuesto, claro, pero lo que pasa, es que el derecho, se basa en la constitución, y la constitución, entonces, coño, vas a estudiar una vaina, que no se aplica. O sea, como profesión, no es un tema, no es un tema de, de vocación, si me explico, es un tema de formación. Claro, claro. O sea, estás estudiando algo que, cuando finalmente te gradúes, o cuando retomemos país, va a ser, va a ser obsoleto, porque se van a reformar las leyes, se va a reformar el código penal, se va a reformar muchas cosas, para que en el país haya institucionalidad, y se respete el estado de derecho. Entonces, coño, yo siento que en este momento, podría hacerlo, de ping, voy a tener una base, y después habrá una actualización. Pero siento que en este momento, perdería el tiempo, estudiando derecho, yo. Yo. Que ya tengo una carrera. Ahora, y para las cosas que quiero hacer con mi vida. Entonces, coño. Ahora, un cargo político, hay que recobrar el país primero. Hay que recobrar el país primero, y después vemos, si, un aporte de mi parte, hace algún beneficio al país, dentro del escenario político. Porque esa es la otra cosa. A veces pensamos, una de las cosas, de los malos conceptos, que tenemos del tema de la política, es que la gente, quiere ser diputado, por ser diputado, o por los beneficios, que eso pudiera traerle, en otro momento. No ahorita, ¿no? No ahorita, porque ser diputado, quiere decir que te metan preso, que te tengas que ir para el exilio. Pero, antes había un concepto, de que ser político, era por conseguir un estatus. Y yo, la concepción de la política, que yo tengo, es que si tú te vas a inmiscuir en ella, es porque tú tienes algo, que aportarle a la sociedad. Y si en el momento, donde recobremos país, yo siento, que mis conocimientos, mi background, o de alguna forma, lo que yo manejo, pueda aportarle a la sociedad venezolana, dentro de un cargo político, el que sea, no lo descarto. ¿Que sea mi aspiración ahorita? No. Ahora, ¿quedan políticos en este país, en los cuales uno puede creer? Por supuesto, hay muchas personas, que han dado la vida, que han dado la vida, por defender lo que es justo, y por defender, y por defender al pueblo de Venezuela, en el escenario político, que han pagado la consecuencia, no solamente con la vida, sino con la libertad, y con la comodidad, de su ecosistema, dentro del país. Y personas, tenemos a Pizarro, que está en el exilio, uno de mis mejores amigos, de pinga, pero Miguel, yo he sido testigo, precisamente porque, uno de mis mejores amigos, que nos conocemos, desde que tenemos 13 años, 12, 13 años, y hemos mantenido una amistad muy cercana, sé, el entregue, la disciplina, y todo lo que ha perdido, sobre todo perdido, por luchar por los venezolanos, estuvo que ir al exilio, coño, Boico, es un gran amigo, Juan Requesen, es un gran amigo mío, uno de mis grandes amigos, y tiene ya casi dos años preso, en el helicoide. Entonces, coño, claro que hay políticos, en los que hay que confiar, hay políticos, en los que no, yo creo que, que es un tema, de juzgar las acciones, y la constancia, del trabajo que han hecho, y eso lo puede hacer cada quien. Mira, Melanio, como músico, como activista, de derechos humanos, como periodista, ¿cómo es como papá? Tú, obviamente, perteneciste al movimiento punk, en su momento, que tiene unas implicaciones, obviamente, o sea, que eres como una especie de papá rockstar, ¿cómo eres papá rockstar? Porque se supone, que cuando uno, en su juventud, o cuando todavía no ha sido papá, es malo, coño madre, y se porta mal, uno, supuestamente como papá, y que es más jodido, todavía, esta vaina es cierta. Coño, no sé marico, al final del día, mis hijos me ven, como su papá y ya, weón, no ven, ellos no tienen ni puta idea, de, de lo que yo hacía, o no hacía antes, yo creo que, que tengo que aplicar, tengo que aplicar la de... Me refiero a tú, me refiero a tú pensando, a que tú digas, verga, cuando yo estaba más chamo, y yo, no sé, hacía estas vainas, mi papá no le paraba ola, o si le paraba ola, como eres, tú eres más estricto de pronto, como eran tus papás, como eres tú ahora como papá. Coño, mis padres fueron ausentes en mi vida, marico, yo te voy a ser sincero, yo por eso también hice lo que me dio la gana, creciendo, cometí muchísimos errores, de los cuales me arrepiento, y otros, muchos aciertos, que, de los cuales, los recuerdo y los celebro, y estos errores, de los cuales me arrepiento, y esas cosas acertadas, que sí celebro, son lo que formaron el ser humano, que tú ves hoy aquí, y, y, coño, fue, pero, casi todas esas locuras, que yo hice, fue también por falta de guía, porque mis padres, no estaban presentes, realmente en mi vida, o sea, completamente ausentes, entonces, coño, pasé de casa una tía, a casa una abuela, y la casa una vaina, estaba en ese huevo, me entiendes, y, muy jodido, muy jodido, prácticamente, me formé yo solo, a través de la calle, que, coño, que es la peor consejera del mundo, entonces, lo que yo he tratado de hacer con mis hijos, es estar presente, a pesar de que, por ejemplo, con uno de ellos, no vivo en la misma casa, durante todo su crecimiento, me he mantenido constantemente presente, en su vida, este, inclusive, ahorita, que estamos en cuarentena, bueno, jugamos Nintendo, trabajando, a través del celular, sabes, tenemos la cuenta de Nintendo, jugamos Mario Kart, jugamos Mario Party, este, hablamos por videollamada, nos mandamos notas de voz, ya está empezando a manejar Instagram, redes sociales, entonces, me manda gif, me manda vaina, o sea, si sea presente, coño, a través de una llamada, estoy coño, y con mi hija, y con mi hija, que si vivió conmigo, este, bueno, soy papá de a diario, soy papá de a diario, entonces, ya he tratado, de encaminar mi vida a eso, y he cambiado muchos vicios de mi vida, en vicios en la palabra general, y también en la palabra específica, para poder darles a ellos lo que a mí no me dieron, que fue presencia, porque, a ver, plata, comida, eso lo puede dar cualquiera, marico, eso te lo puede dar hasta una beneficencia, claro, la compañía, la comprensión, la guía, esa nada más, te la da tu papá y tu mamá, entonces, coño, he tratado de dársela, hasta ahora, todavía no, no tienen idea, para ver si la estoy cagando, si lo estoy haciendo bien, pero, espero estarlo haciendo bien, por lo menos, lo estoy haciendo con corazón, lo estoy haciendo con corazón, y porque me gusta. por ejemplo, por ejemplo, con ellos, aplicas, la de, la película esta, la vida es bella, o sea, ellos saben lo que pasa en el país, por ejemplo. Coño, si, le he jugado la vida es bella, le he jugado la vida es bella bastante, pero el grande, el grande ya, ya tiene siete años, va para ocho, o sea, ya él sabe, ya él, ya él habla con otros compañeritos, que sucede, que, que el muro de contención con el, con el país, marico, es muy difícil de mantenerlo, porque, tú puedes tener medidas, por ejemplo, en la casa no se habla de política, cero, no se habla de política, no se habla nada, cuando están los niños presentes, por respetarle su infancia, y no, porque no tengo que meterle en la cabeza nada de eso, ni si este es malo, este es bueno, ni nada, nada, les doy las explicaciones, o le he dado las explicaciones, que yo creía pertinente a las problemáticas, que le afectaban su vida, que si no había agua, que si se fue la luz, que si la cajita feliz no trae muñequitos, que si, o sea, todas las bailes, que le pudieran afectar en su cabecita, a él, pero tú, no puedes esperar que las medidas de contención, que tú tomas, también las tomen los otros padres, entonces coño, el carajito va con colegio, ¿me entiendes?, y los otros carajitos dicen, que maduro es, no sé qué, que, que bolas chaves, ¿sabes?, porque es lo que escuchan en las casas, entonces bueno, nada, poco a poco, le he tenido que ir explicando la situación, de una manera muy ligera, y bueno, no es trabajo fácil, no es trabajo fácil, pero hay que mantener en la cabeza lo más limpio posible, porque, eso genera traumas, eso genera, rechazo, cuando vayan creciendo muchas cosas, este, no les va a permitir desarrollarse de una manera apropiada, y una de las cosas que a mí me da más miedo, es que crezcan, con el resentimiento que crecieron los chavistas, y les haga tomar decisiones, como las que han tomado los chavistas, ¿me entiendes?, cuando ellos estén, más grandes, y quizás estén en posición de poder, entonces hay que tratar de crearlos sin resentimiento, a lo que está pasando, si, eso es súper importante, eso del resentimiento, porque, yo creo que esa ha sido, esa ha sido como una de las, de las cagadas más grandes, que nos ha dejado esta época, todo el asunto del resentimiento, y de, y de chadeo, y de juzgar, y de, nos hemos vuelto, no sé, una sociedad como, bastante delicada, y bastante, eh, no sé, opositora entre nosotros mismos, o sea, a un, a un opositor está hablando con otro opositor, y terminan tirándose piedra, no sé por qué, así como sucede con, con, con los chavistas, o con lo que sea, es muy compleja realmente la sociedad. Yo creo que todo el mundo está incendiado, yo creo que todo el mundo está incendiado, y todo el mundo, y todo el mundo se siente ahogado, y todo el mundo se siente dueño de la razón, pues en un país sin sentido, cualquiera que tenga, una pizca, de sentido común, siente ya que tiene la razón completa, de todo lo que está pasando, no necesariamente es así. La, que, otra cosa que, que yo he visto, de, de la idiosincrasia venezolana, como ha ido mutando hasta ahora, es que, es la ley del más fuerte. Sí. Es la ley del más fuerte. Por ejemplo, en algún punto, era el que recibía dólares, de alguna forma, ya sea por remesa, o por, por su trabajo, coño, estaba en una escala, superior, al que percibía solamente bolívar. Y ya por ahí, tenía acceso, a cosas mejores, que el que recibía, solamente bolívar, y poder ser, lujos, diferentes, al que recibía bolívar. Entonces, coño, esos son vainas, que se te van metiendo en la cabeza, y empiezas a, a relacionarte con los otros, con la actitud del más fuerte. Exacto. Y, y por eso vemos, que todo el mundo se queda coñazos, por cualquier estupidez. Porque quieren imponerse. Sí. Pero es como, en la medida, es la forma en la que, el sistema se fue acoplando, para hacer sobrevivir a las personas, a la supervivencia del más apto. Pero sí. Y es una locura, huevo. Nosotros no somos tigres y leones, marico. Somos seres humanos, que necesitamos dignidad, una vida digna. Y, y esto es una locura. Pero yo siento que en parte, obviamente, la estrategia de esta gente, eh, la estrategia que han utilizado, ha sido eso. reducirnos a eso. Reducirnos a que somos tigres y leones, y no poder entender que podemos, podríamos tener como otro tipo de vida. O sea, es como lo triste de todo esto, el quitarnos la luz, el quitarnos el agua. O sea, en otros países, en otros países se utilizan, como métodos de tortura, como métodos de, 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 o sea, de mantener a la gente tranquila, incluso. O sea, es una vaina muy loca, y nos hemos adaptado a eso, lamentablemente. De hecho, yo, yo luchaba, o sea, yo peleaba con mis amigos, mis amigos todos, con planta eléctrica, los que todavía vivían aquí, en aquel momento. y me decían, pero cómprate una planta. Y yo me arrechaba y decía, brother, no voy a comprar planta, porque siento que si estoy comprando planta, es, como que si mi mujer, me montara cacho, y yo lo supiera, y le comprara los condones, para que por lo menos tirara con los condones. O sea, marico, yo no veo esa vaina, o sea, no lo veo, de lógico, claro, nos han llevado eso, pero a mí me da rechera, tener que admitir, que tenemos que tener plantas, y tenemos que tener tanques de agua, y tenemos que tener bombas, porque si no, el servicio normal, de un país, de agua y electricidad, no nos llega. O sea, eso me da un poco de rechera. Pero es que, ¿qué coño vas a hacer? O sea, necesitas luz, marico, necesitas internet, necesitas agua. Al final de cuentas, y esa es otra vaina, tú puedes comprar una planta. Exacto. Pero hay huevón, 28 millones de personas, que no pueden tener una planta, ni siquiera teniendo la plata, porque quizás viven en condiciones, donde no se permite, entonces no consiguen la gasolina. Ay no, marico. O sea, lo que te quiero decir con esto, yo te entiendo perfectamente el rechazo, yo era uno también que decía, no, yo no voy a montar, yo no voy a poner tanque, yo no voy a poner planta, yo terminé poniendo una planta en la oficina, poniendo tanque en la casa, este, marico, ¿sabes? Porque, porque es necesario, tienes que bañar, huevón. O sea, y sobre todo yo que tengo chamo, entonces tengo que bañarlos, ¿me entiendes? Y hay que mantener higiene, tengo un perro, o sea, muchas vainas, marico. Y la oficina, entonces tengo una oficina, donde un montón de gente quiere trabajar, échale bola, pero no hay electricidad. Sí. Es un perro. Es como coño hacemos. El tema de los tapabocas, huevón, el tema de los tapabocas, un, un amigo mío estaba poniendo, puso en Twitter, este, estaba poniendo en Twitter que, coño, que no me gustan los tapabocas, con diseños y vainas, porque nos estamos acostumbrando y tal. Yo le digo coño, pero yo le respondí, yo le dije coño, quizás estamos resistiendo con el estilo mi pana. O sea, al final, ¿sabes? al final del día, yo tengo mi tapabocas. qué fino. Coño, si tengo que usar esta mierda, para no morirme, ¿me entiendes? Y para no matar a otro, coño, por lo menos tripeamelo. Exacto. Por lo menos vacilámelo. Coño, y si tengo que vivir en esta mierda, coño, voy a poner agua, por lo menos. Coño, que es tanto pedir, marico. O sea. Ok, yo me imagino que esto te lo ha preguntado a mucha gente, pero ¿por qué no te has ido del país aún? Marico, ahorita me encuentro fuera de Venezuela, tengo, me agarró la pandemia fuera de Venezuela, pero bueno. ¿Dónde estás? Llegué, estoy en Miami. Llegué, llegué, y, marico, me encerraron en una casa, por la cuarentena. ¿Cómo estás haciendo? ¿Te están ayudando o eso es a pulmón? No, 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 estoy con familia, estoy con familia acá, pero, o sea, pero marico, estoy encerrado acá, weón, ¿qué voy a hacer? Haciendo, haciendo el podcast, haciendo el podcast, trabajando desde acá. Pero por un coño, porque sería lo mismo si estuviera en Venezuela, estuviera encerrado en la casa, es la misma mierda, porque todo el equipo de trabajo, todos estamos trabajando a distancia. Pero, ¿por qué no me he ido de Venezuela, marico? Porque, weón, porque ahí vive mi hijo, weón, ahí vive mis hijos, mi familia, este, creo en la causa, tengo mi casa, weón, tengo mi oficina, tengo mi gente. o sea, es donde siento que soy, es donde siento que soy útil. Perfecto, perfecto. Por ejemplo. Mira, ¿cómo llegas a escribir al Washington Post? Coño, no sé, weón. La verdad. Como bandera, que recho, weón. O sea, no es que tú te paras y dices, y que bueno, voy a mandar este artículo a Ronda, voy a mandar este artículo al bloque de armas, y este al Washington Post, tú no te levantas así. Marico, mira, la verdad es que, he podido hacer carrera en el periodismo desde hace muchos años, y realmente las peticiones llegan a mí. Entonces, he tenido esa fortuna, he tenido esa suerte de que los medios de comunicación en sí mismos, me contactan cuando quieren piezas originales mías. Y eso pasó, eso fue lo que pasó con el Washington Post, la chica de la editorial de Latinoamérica me contactó, porque ya habíamos, creo que, si no me equivoco, con ella o con una colega, yo había trabajado en Vice anteriormente, y le recomendó hablar conmigo, fue con ella, y ella me contactó, y nada, bueno, me pidió una pieza y listo, toma. Y así me ha pasado con muchos otros medios internacionales que llegan a mí, bueno, porque ya he trabajado con otro, ya he trabajado con otro, he trabajado con otro. Es muy, a mí me parece de pinga, a mí me parece de pinga tener la oportunidad de expresar lo que pasa en Venezuela, y lo que pasa en la región, porque coño, ya yo trabajo en la región, no solamente trabajo en Venezuela, sino que trabajo en México para la Patagonia, entonces, coño, me da la oportunidad de exponer el trabajo que estamos haciendo, y las investigaciones que estamos realizando, y todo lo que está pasando, pero, al final del día, es un trabajo ingrato, weón, son trabajos que pagan muy poco, son trabajos que te sacan la mierda, porque, marico, un artículo, pues son niveles de calidad, a ver, estamos hablando del Washington Post, no estamos hablando de, del blog de, del blog de tu pana, no? De, de, de urbe, sí, marico, imagínate, si en urbe, weón, que era una demencia, si en urbe, que era una demencia, weón, corrector de estilo, corrector autográfico, editor, dos editores, tu manual de procedimientos, claro, vale, que si en urbe, que era una demencia, weón, teníamos todos esos, todos esos filtros, imagínate, en el Washington Post, claro, un artículo que tú escribes, marico, no solamente pasa por tu corrector, sino que tiene que pasar por el corrector de ellos, luego, te lo devuelven con un montón, de incisos, preguntas, te quitan partes, sabes, por qué esta parte está tan corta, por qué no, por qué no expandes mejor esta idea, no sé, paja, 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 marico, parece un partido de tenis, huevo, y es mamante, y bueno, cuando te pagan, no es igual. Claro, porque creo que es una, creo que es más una cuestión simbólica, obviamente, poder escribir para un, para un medio como el Washington Post, coño, te da tiras dentro del mismo currículo, obviamente, y dentro de lo que estás haciendo. Sí, pero los periodistas son, los periodistas son muy, muy mal pagados, marico, donde lo pongas, en el país que sea, en el medio que sea, somos muy mal pagados. qué pasó con, es un tema más de, Qué pasó con el Ridescom, que a principios de año estabas con eso, incluso pues estabas ahí dentro de una posición importante, eso se pudo dar por la pandemia, no se dio, qué pasó con eso? Se suspendió por la pandemia, este sí, jugué un papel, fundamental en lo que era, armar toda la agenda, y armar todo, básicamente, básicamente, uno de los, de los roles que yo estaba, ejecutando dentro de Ridescom, era, marcar la agenda en temas de derechos digitales, 2020, 2021, porque Ridescom, eso es, donde se discuten los temas de derechos digitales, de derechos humanos en la era digital, todo esto, era el espacio más grande, donde se discute eso, y lo hice, ya la agenda está hecha, y Ridescom este año, va a ser, iba a ser por primera vez en Latinoamérica, va a ser en Costa Rica, evidentemente, por el COVID-19, no se puede, va a ser online, va a ser ahorita en julio, va a ser en línea, y va a mostrar, un poco, tuvimos que rehacer un poco el trabajo, porque tuvimos que condensar un poquito más la agenda, no es lo mismo hacer, un venue donde caben 3.000, 4.000 personas, y pueden haber, 50 sesiones simultáneas, a una cosa que es un día en internet, y puedes entrar aquí, puedes entrar aquí, entonces coño, se redujo la agenda un poco más, se condensó, pero creo que eso también le dio un sabor especial al evento, porque está la crema de la crema, o sea, las sesiones más espectaculares, están selectas acá. Fino, bueno, fino, porque me imaginé que por, obviamente por la pandemia, asumí que había cambiado por lo menos, la manera en cómo se iba a hacer, obviamente no se podía reunir tanta gente, pero bueno, fino a que eso siga ahí en pie, y fino a que seas tú una de las personas que está encargada, obviamente, como yo estuve escuchando una de las entrevistas que tú hiciste, estás como, eres como parte del editor, o eres como un curador de lo que va a suceder ahí también, y de lo que se va a leer, entonces, qué fino, súper importante. Exactamente, hice un papel de curador, hice un papel de curador ahí, que, bueno, estuvo bastante interesante, fue un trabajón, de verdad, pasé semanas, hueón pegado, leyendo propuestas, tratando de analizar la relevancia dentro del contexto mundial, porque no solamente, por ejemplo, mi campo era de libertad de expresión, y medios libres, entonces, recibí propuestas, hueón, de Urán, o sea, Etiopía, Tunisia, Túnez, no sé, cualquier parte del mundo, cualquier parte, porque este es un evento, que es muy arrecho, porque congrega, activistas y organizaciones de todas partes del planeta, de todos los continentes, entonces, leí cosas maravillosas, como también sesiones de mierda, pero, eso es parte de proponer, es una experiencia que se va ganando con el tiempo, y, de verdad, fue un trabajón, pero, nada, maravilloso, súper agradecido de ser parte de eso. Qué fino. Mira, tú has dicho abiertamente, que has pasado por procesos de depresión y ansiedad, e incluso, habías comentado que estabas en terapia, ¿sigues en terapia ahorita, online? En línea, de hecho, a mí me da la día ir para la oficina de la psicóloga, a mí me da la día, y no por la sesión en sí misma, sino por enfrentar la calle, y a mí la pandemia me dio igual, o sea, y que, ah, bueno. Sí, quizás sabemos personas, en mi caso, yo no me he sentido tan afectado como otros que sí, o sea, porque yo muchas veces pasaba 15, 20 días en mi casa, y después me iba a girar 20 días un mes, o sea, no ha sido como muy complejo para mí eso. Es que esa era también mi posición, o sea, yo prefería estar en mi casa todo el mayor tiempo posible, estar con mi familia, y cuando me tocaba irme de gira, que me tocaba, me tocaba muy a menudo, coño, me iba por tres meses, huevón. O sea, entonces claro, yo aprecio el tiempo en casa, y ahorita lo estoy valorando muchísimo también, porque me permite concentrarme en cosas que la movilidad no me permite. Pero el tema de la terapia, es que sí, yo asisto todas las semanas con mi psicólogo, la psicóloga es completamente maravillosa, y creo que es una de las mejores decisiones que tomé en mi vida. Tengo casi un año en terapia, continua, ya yo había estado en terapia en otros episodios de mi vida. Marico, es arrechísimo, es arrechísimo. Bueno, yo voy a terapia como desde los 5 años. No lo dudo. Sí, y de hecho, mi papá es psicólogo, mi hermana es psicólogo, siempre estuve como muy rodeado del entorno, y para mí, el tema de la terapia es, coño, es necesario, o sea, es como ir al gimnasio, o es como comer sano, o es como, no sé, hacer otras cosas que obviamente te beneficien. Creo que es súper importante, porque, coño, uno tiene que buscar la manera de entender lo que está pasando dentro de uno, y creo que no hay mejor manera de hacerlo que con terapia. Entonces, maravilloso que tú, aparte de que hayas... Te dijiste un punto súper importante, Marico. Dijiste un punto súper importante. Mucha gente cree que la terapia, este, tú vas a llegar, le vas a echar el cuento a la doctora, y la doctora te va a decir, bueno, haz esto, esto y esto, y haz esto, y se soluciona. No, es descubrirte. Es descubrir por qué estás pensando lo que estás pensando, por qué estás sintiendo lo que estás sintiendo, por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Y en ese proceso de conversación y introspección. ¿Cuál es la raíz? ¿Por qué? ¿Por qué tú tomas eso? Y te das cuenta tú solito. La doctora lo que te da son herramientas, te guía, te pregunta, ella sabe, ella sabe identificar cuáles son las cosas importantes de todo lo que tú le estás contando, y te va llevando a descubrirte. Pero, lo que sí te digo es que, muchas veces, bueno, la terapia no es suficiente. Y, en esos casos, por ejemplo, en mi caso, yo no solamente estaba en un cuadro depresivo, sino que, y en una depresión crónica, sino en temas de ansiedad. Ok. Y en estos momentos estoy, estoy, esto es lo que yo había hecho antes, pero lo estoy volviendo a hacer con, sabes, disciplina, que es una palabra que tiene que estar en todo, disciplina, que es terapia de CBD. Entonces... Ok. Perdón. Para los que no saben qué es el CBD, es un extracto del cannabis, de la marihuana, que no droga. Es la parte, vamos por eso, simple. El componente THC, que forma parte de la marihuana, es el que te da nota. Es el que te pone bobo, te pone happy, como tú lo quieras ver, te da monchi, y brother, el CBD, es un extracto destilado, que no contiene THC, el CBD, es otro componente del cannabis, que es la parte de la relajación, que es la parte de la introspección, que también te la da por fumar marihuana, pero pasa que cuando tú fumas marihuana, te da toda la mierda junto. Exacto. Esto es una forma, de obtener los beneficios del cannabis, sin pasar por la parte de la nota, que por ejemplo, yo no me la vacilo, lo digo abiertamente, yo jamás en mi vida, me he tripiado fumar marihuana, una vaina que me cae, todas las tres o cuatro veces, que he fumado marihuana, esa mierda, me cae mal, me da una pálida, me pongo blanco, quiero irme para la clínica, porque creo que me estoy muriendo. Entonces, coño, yo tenía mucha resistencia, a probar el CBD, porque, coño, si la marihuana me cae mal, claro, no me gusta esa mierda, no me siento bien, porque voy a tomar CBD, luego, instruyéndome, leyendo mucho, te das cuenta que el CBD, es un extracto si del cannabis, pero que no contiene THC, que es lo que da nota, y te ayuda a la relajación, por ejemplo, los ataques de pánico, o sea, de 100 que me dan, ahora me he dado uno, ¿me entiendes? Ok. Este, no podía dormir, ahora duermo, o sea, yo puedo dormir, pero duermo poco, y no descanso, ese es mi estado, porque estoy en un estado constante de alerta, estoy en un estado constante de alerta, por la ansiedad, con el CBD, descanso, o sea, lo que duerma, si duermo 7 horas, 5 horas, 8 horas, descansé las 8 horas, y coño, me ha mejorado la calidad de vida, del cielo a la tierra, bro, que fino, que fino, mira Pelanio, coño, para finalizar, que puedes decirle tú a la gente, porque ven acá, yo te voy a hablar, eh, como, como ciudadano, no como, músico, o, o publicista, que fue lo que estudié, sino como ciudadano, o sea, habemos personas que de verdad, vemos esta vaina, no le vemos, el queso a la tostada, no le vemos la luz al final del túnel, o sea, que le puedes tú decir a esa gente, que está desesperanzada, y que de paso, no tienen quizá los recursos, para decir, ¿saben qué? voy pa'l coño, ¿qué le puedes decir a esa gente? Mira, yo creo que, sentirse desesperanzado, es la, es la posición correcta, en la que podemos sentirnos, en este momento en Venezuela, donde tenemos todo el panorama oscuro, donde tenemos un panorama, que cada día nos golpea más, pero al mismo tiempo, debemos mantenernos fuertes, ante esto, porque, la otra opción es la muerte, la otra opción es morirnos, la otra opción es, no sé, comernos, comernos un tomate pichache, y envenenarnos, así que, mantenerse fuerte, mantenerse con esperanza, que ustedes no están solos, o sea, estamos muchas personas, que estamos trabajando, por recobrar, no solamente la democracia, sino por brindarle, una vida digna a los venezolanos, respetando todos los derechos humanos, y todos los derechos básicos, que merecemos, y que somos portadores inherentes, desde que nacemos, entonces, hay muchas personas, que están trabajando, por cambiarles la vida, manténganse fuertes, y, y bueno, este, la esperanza es lo último, que se pierde, aunque en este momento, esté tan escasa. Bueno, Melania, hermano, qué fino haber conversado contigo, bueno, ojalá puedas regresar pronto, tienes a tu familia allá, estás con ellos, o están aquí en Venezuela. Parte y parte, brother, estoy con el corazón roto, en diez pedazos, en este momento. Ojalá pronto todo esto pase, por lo menos hay una luz, respecto a todo este peo, y bueno, nada, cuidarse mucho por allá, que sé que los casos, están como que disparándose, cada día más en la Florida, a cuidarte mucho. Sí, ni me lo digas, bro, ni me lo digas. estoy ahí, marico, por aquí, el antibacterial. Para todos lados. Areco. El antibacterial y el tapabocas, son nuestras primeras necesidades. Estoy al borde del colapso, honesto. Bueno, pero calma, hermano, te mando un abrazo, mucho CBD, mucha terapia, y mucha paciencia con todo esto. Cuídate, mi brother. Un saludo. 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 Un saludo.